Muchas gracias Salim de Gotham, bravo Oye, a cada refugiado nuevo que venga, interróguenlo Necesito información de Jeremiah Valesca No he oído sobre ese payaso en tres meses ¿Por qué ahora? Es una corazonada En lugar de una semana de comida, tenemos seis No es mucho Sí, pero es mejor que antes No pierdas la esperanza Capitán Gordon Capitán Gordon ¿Qué sucede? Estaba de guardia en la barricada de la calle Thompson Y apareció Dijo que quería verlo ¿Qué pasó, chico? ¿De dónde vienes? De la estación de trenes Está del otro lado de la ciudad Este niño debió cruzar media docena de sectores para llegar Mis hermanos y hermanas Están torturándonos ¿Quiénes? Tienen que ayudarnos Llévalo a la clínica Sí Sé que todos se preguntan por qué seguimos aquí Si nuestro propio gobierno no nos apoya Es fácil Tenemos que darle a las personas esperanza 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 de que si están en peligro alguien los ayude Lo Lo haremos Alístense Rufo Dijo que no nos apoya Gracias por ver el video.